Yeah, aguanta presión, yeah, espíritu, 260 motherfuckers, what, Centroamérica. Vengo a contar la historia cruda de un gran barrio, donde niños con pistolas se postulan cual sicarios, cuando la generación ya no respeta los horarios, y lleva las de perder por un maldito comentario, me voy explicando con lo que voy diciendo ahora, tu promesa con el barrio la tenes que hacer de cora, pagando el día a día y esperar que cobren mora, unos quieren ser los jefes y otros solo vender drogas, perdés la honradez de tu persona ya en el punto, solo porque ya tenés y te creaste tu conjunto, te crees el más galán cuando te hacen un insulto, no te hace más personas, solo te hace tonto y punto. Y si claro que si, yo compadreaba allá en la esquina, viviendo la casaca con la misma fucking rutina, si no fuera al de arriba, ya que él tanto me cuida, le doy gracias por el hip hop y por darme nueva vida. Vengo del barrio donde hay muchos logros y fracasos, donde no hay un solo día que nos escuché bombazos, los frijoles se voltean cuando ya están en su paso, y por si no existen los redes, la caminamos descalzo. Me salí de la jugada después de andar por el piso, si me dio este gran talento fue porque el asilo quiso, le doy gracias al que siempre un favor a mí me hizo, te conté esta gran historias que vengo del paraíso. Gracias por ver el video.